Y ya yo se lo anunciaba antes de la pausa, por primera vez en el estudio de latidos llega un invitado de lujo a alguien que yo estoy convencida que va a regresar luego porque va a tener muchos más conciertos y presentaciones y vamos a estar conversando de eso. Si yo le digo Manuel Monroy, quizás usted se ubica, pero si yo le digo el papirri, yo estoy convencida que enseguida va a ubicar a la persona de la que estamos hablando. Uno de los músicos, de los cantautores bolivianos, de los que necesariamente hay que hablar cuando se habla de la canción, de la canción ella en el continente y de lo que se hace y se piensa desde Bolivia. Por eso es un gusto recibirlo en el set de latidos. ¿Cómo está usted Manuel? Papir. Qué gusto de verla usted, ¿ah? Tanto tiempo. Pues efectivamente, hace unos días veníamos conversando porque no podía dejar de estar acá a propósito de una presentación muy especial que tienen los próximos días. Sí, tenemos la celebración de 44 años de canciones y también destacar que La Paz cumple 475 años de fundación. Yo soy muy paseño, aunque ahora he estado viajando mucho, he estado en la Argentina, he estado en Brasil, pero La Paz es para mí muy importante. Por eso el doble homenaje, ¿no? Un poco celebrar mis 44 años de cantautor, pero sobre todo los 475 años de La Paz, este sábado y este domingo en el Teatro Municipal. 44 años. Se dicen rápido, pero no lo son. ¿Cuántos tropiezos? ¿Cuántas veces dejar y decir, no, esto es lo que me gusta, esta es la vida, hay que seguir por acá? ¿Qué tan difícil ha sido? ¿Cuántas alegrías ha dado también? Da muchas alegrías porque uno conoce muchos territorios, muchas personalidades. A mí me gusta compartir con los músicos que, bueno, son afines y por eso siempre mi escenario ha sido intercultural. Y no he tenido problemas, por ejemplo, de tocar en Tarija con músicos de Tarija, en Cochabamba con músicos de Cochabamba. Claro, hay que ensayar cada vez, pero es interesante. Y ahora pues voy a tocar solo con músicos de La Paz, es casualidad, no lo planifiqué. Tenemos un septeto donde está Eber Peredo en el teclado, Diana Cero en la voz, Raúl Flores en el bajo, Segales en guitarra y voz, Vico Guzmán en batería, Kichu Jiménez. Me gusta el Kichu Jiménez en Zampoña. Me gusta nombrarlos a todos porque cada uno de ellos es un gran músico también. Efectivamente, y además le ponen su pedacito también a lo que va a ser este espectáculo. Llega nada más y nada menos que al Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez. Uno de los espacios más importantes cuando se habla de presentaciones, además recién remozado, con una acústica de bien. Y antes de hablar de la importancia que tiene tocar en ese teatro, hay que hablar de que si hoy hay lugares en La Paz, en Bolivia, para la música de autor, para los cantautores, hay lugares, hay espacios, las instituciones abren sus puertas. Es muy difícil, te cuento, está cada vez más difícil, porque mira, nosotros a Sucre llegábamos por el Festival Internacional de la Cultura. Y nos íbamos a Potosí, viajábamos tres horitas y había otro Festival Internacional de la Cultura. Han sido varias décadas que he tocado en Sucre y Potosí por esa razón. Pero ahora tocar en Sucre he estado en julio y no me ha sido fácil, ¿no? Porque mira, el alquiler del Teatro Mariscal, cuatro mil bolivianos. ¿Qué cantautor puede pagar cuatro mil bolivianos? Y tú te pones a pensar y dices, ese espacio es público, porque ese espacio es de la universidad y la universidad es pública. No sé quién hizo el reglamento, pero el que ha hecho el reglamento está haciendo un reglamento contra los músicos, no solamente contra los cantautores, una compañía de teatro que quiera presentarse, pagar cuatro mil bolivianos de alquiler. Y me decían, no lo sé, que no tenía condiciones de sonido. En Tarija, me pasó lo mismo. Llego a Tarija, el teatro está hermoso, muy bonito, la casa dorada muy linda, pero no había un micrófono. Entonces, tenemos que alquilar nuestro sonido, alquilar el teatro, alquilar las luces, y lo tuve que decir públicamente y se armó un debate, que bueno que se arme el debate. Y la directora de cultura de la gobernación de Tarija me dijo, papi, le prometo que hasta fin de año tenemos el equipo de sonido, el equipo de luces, usted vendrá, ojalá, le digo, porque realmente para nosotros es muy difícil. Entonces, ya te hablé. Sucre, te hablé de Tarija, La Paz, una belleza, está muy bien el teatro, ahí está el Nuna. Cochabamba, por fin se abrió el teatro a Chá, estuvo cerrado años. Hermoso tocar en la Chá, buen sonido también, buenas luces. Entonces, se va reduciendo un poco el espacio, ¿no? Pero, bueno, nosotros seguimos tocando, seguimos componiendo, porque bueno, esa es nuestra manera de ser también, de ver la vida, ¿no? Efectivamente, también un camino que uno elige a pesar de los tropiezos. Decíamos que va a uno de los teatros más hermosos, más importantes además, que tiene La Paz. ¿Qué repertorio se va a estar escuchando en el teatro municipal? Ya podemos decir dentro de horas prácticamente. Sí, fíjate que yo iniciaba mis conciertos con mi guitarra, si bien cantautor, ¿no? Con el vico atrás en la percu, pero ahora he decidido que se abran los telones y todo el septeto va a sonar fuerte, va a sonar duro. Ojalá que esté todo bien en el sonido, porque es un septeto que suena, ¿no? Entonces, vamos a hacer La Paz, Mi Ciudad, que es una canción que le dediqué a La Paz. Va a estar en Lilimania y de fondo. Después vendrá La Cita. Vendrá una canción mía que se llama Chenco Total, que no la canto hace mucho. La Cabeza de Cepita era una hermosa instalación que había en la Plaza de los Héroes. Le cambiaron la Plaza de los Héroes, le pusieron Plaza de Armas. Le pusieron un título muy colonial. Y la sacaron a la instalación de Ted Carrasco, que era una escultura maravillosa. Y la llevaron la cabeza, está abandonada por la zona sur. Y destruyeron un patrimonio. Nadie dijo nada. Yo siempre lo digo porque La Cabeza de Cepita es la cabeza del mariscal de Cepita. Y en torno a ella, los niños de la calle. Es una canción muy hermosa que la voy a cantar, pese a que el lugar ya no existe. Buenísimo. Va a ser, me imagino, que también un recorrido por sus composiciones. Me decía, fuera de cámara, que más de 300 canciones hoy están firmadas por su haber en 44 años. Ha sido mucho, mucho tiempo de componer. Pero, ¿cuáles son las canciones que no pueden faltar cuando hablamos del papirri en cualquier lugar del mundo? Y no solamente en este concierto. Mira, del mundo no sé. Pero si en La Paz no toco Metafísica Popular, me pueden colgar. Tengo que tocar Metafísica Popular. Es una canción muy paseña y tengo que tocarla. Estuve en una gira, te conté. Hice Tarija, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, que es la tierra de mi madre. Mi madre es de Santiago del Estero, del Chaco argentino. Y fui a ver la tierra de mi madre después de 20 años. Fue muy emocionante para mí ver a mi madre ahí en su tierra, en su pueblo, en su ciudad. Y bueno, toda esa gira no hubo canciones muy paseñas porque la parte del sur, digamos, le hice un homenaje en Tarija a Roberto Echazú. Yo le puse música a un poema de Roberto por la Biblioteca del Bicentenario, que nos desafió a varios compositores. Le hice un homenaje a Nilo Soruco, a Fernando Arduz, otro gran artista tarijeño. Después me fui a Salta y lo homenajeé al Cuchilliguesamonto, que es una zamba mía que se llama Zamba Geisha. Y entonces un repertorio más hacia el lado materno mío, Chazarreta, que de zambas, chacareras, escondidos. Y de golpe otra vez vuelvo a La Paz con otro repertorio. Pero bueno, hay que cambiar el chip rápidamente, ¿no? ¿A qué no le ha cantado el papirre? ¿A qué le gustaría cantarle que le va faltando o que no le ha faltado y quisiera repetir? Yo quisiera cantarle al Ilimani. El Ilimani está en la canción La Cabeza de Cepita. Está en La Paz Mi Ciudad, pero una canción para él, con todo respeto al Tata Ilimani, creo que le estoy debiendo, sí. Pues entonces esperemos que pronto la visita sea para presentar esa canción. Hablando de presentaciones, ustedes no van a estar solos, este Cepeto no va a estar solos sobre el escenario del Teatro Municipal. ¿Quiénes son los invitados? Creo que hay hasta ballet. Mira, este grupo La Pacha es un grupo muy folclórico. Los hermanos están tocando mucho en la provincia de La Paz, que estaban en Tiahuanacu recién. Después se iban a Chacachi. Ellos han grabado una morenada que yo compuse, que se llama Plata y Miedo Nunca He Tenido. Y bueno, mucha gente ha escuchado la morenada, pero no sabían que era mi autoría. Entonces vamos a tocar Plata y Miedo Nunca He Tenido con La Pacha. Pasa lo mismo con Sobrevigencia, que tocan una canción mía que se llama El Rosendo, que es una tarqueada, que yo la compuse el año 87, nunca la canté. Y ellos la tocan, la han tocado recién en el Centro Kirchner, en Buenos Aires. Y les dije, bueno chicos, ahora sí quiero cantar mi canción que ustedes tocan en el teatro y vamos a tocar El Rosendo. Va a estar la Cuyahuada Huapuris Galán, que son mis amigos queridos. Estoy componiendo una Cuyahuada para ellos específicamente. Y ese Yo Soy Feliz Como Soy, se llama la Cuyahuada. Y también el ballet de Charito Carazas, que vamos a hacer el pepino pandillero y bien le cascaremos. Está movidito el show. Un espectáculo de lujo. ¿Qué tiempo tiene? Y quisiera saber también si luego estas dos presentaciones llegará este espectáculo, porque no se puede quedar solo en el Teatro Municipal, a otros departamentos, a otros lugares, quizás a un público más reducido. Eso es lo que me pasa a mí. Mis espectáculos son para el lugar, ¿no? Recién estuve en el Teatro Achá y tocamos con los chicos de ex-laredistas, como Cardona, como Inti Medina, como Arpa de Breseni. Y ahí yo hice un repertorio completamente diferente para el Teatro Achá. Y ahora es para el Teatro Municipal. Lamentablemente no podría transportar. En realidad somos alrededor de 36 artistas en escena. Muy difícil, ¿no? De llevar, pero bueno, nos quedamos con la alegría de que vamos a grabar los conciertos. Y eso siempre es un documento, ¿no? Grabar los conciertos. Buenísimo. Nos queda entonces conversación pendiente. Usted sabe que los tiempos en televisión, lamentablemente, son muy cortos. No como va a ser esta presentación de lujo. Y ahora sí, tiene que hacer la invitación para todos los televidentes. Quizás alguien se sumó ahora y no sabe todavía a qué hora va a ser, cuándo va a ser. Y todavía nos queda entonces invitarles. Bueno, yo soy El Papirre. También me llamo Manuel Morrocha Cerreta. Voy a hacer un concierto este sábado 14 y domingo 15 de octubre en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez. A las 19.30 horas. Tienen que ser puntuales. Están un poco chinchosos con las horas. Tenemos que trabajar de 19.30 hasta 22 máximo. Así que vengan con puntualidad. Las entradas están en Ticket Line y en el 68090491. Dice acá. Ahí también pueden ver las entradas. Y apóyennos porque somos, como te digo, más de 30 músicos en escena. Buenísimo. Papirre. Nosotros nos vamos a ir a corte. Decirle que, por supuesto, estaremos acompañando estas presentaciones. Y que haya que repetir que el próximo fin de semana tengamos nuevamente al Papirre en el Teatro Municipal. Una belleza. Gusto de verte. Igual y siempre bienvenido. La invitación llega desde Latidos. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa. Nos sigamos con estos acordes de guitarra que uno tanto extraña. Sobre todo cuando es jueves y ya se pinta fin de semana. A la vuelta estaremos conversando de música. Así que usted no se vaya. Porque seguimos en Latidos desde las pantallas de Aviala TV.